No. Eh. El Valle de la Margarita Un pueblo dichoso y con libertad Se digan a tener una virgen Que llevó hasta el cielo su virginidad Y es bella la virgen del valle Que a todos consuela con su bendición Y escapa como una sonrisa Que se nos encaja en el corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle Que nos cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle Que nos cubre con su manto Señora, patrona de Oriente Todos te venenan porque eres así Serena, casta y milagrosa Muchas oraciones llegan hasta ti Se siente allá en tu santuario Como si la vida empieza a florecer Te pagan promesas de hombre Promesas de niños También la mujer Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle Que nos cubre con su manto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria a la Virgen del Valle Que nos cubre con su manto Que nos cubre con su manto Gloria a la Virgen del Valle Señora, patrona de Oriente, todos te veneran porque eres así. Serena, casta y milagrosa, muchas oraciones llegan hasta ti. Se siente cayendo un santuario como si la vida empieza a florecer. Te pagan promesas de hombres, promesas de niños, también la mujer. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle, que nos cubre con su ando. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Virgen del Valle, que nos cubre con su ando. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, 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 gloria